Oye hermano, ¿qué pasó con Oye Loco? Creo que estuvo una emergencia con sus fotos La plaza, necesito ganar esto para regresarme a mi casa Y yo, Benito Fa, ¿dónde está? Oye Loco El Loco habla mucho y oye poco Por eso no vine como representante de Chipoco Acá parado y sentado somos muy pocos Somos muy pocos, tú por dentro veo que estás muy roto Sí, porque la cosa es muy bella, yo no te conozco como Rase Te conozco como Lucendia Es verdad, fuck, están de lao, están pegado Adentro roto la retina como prote fragmentado Tirao de lao, más loco que hoy es loco Si no, ¿por qué no estás parado? Yo soy de los reales, está muy loco Fue a comprar pañales De verdad Porque contigo se fue a cagar Es lo mismo con la flaca en un auto con su padre No compro pañales en pañales en los vidrios Yo, salte de mi sitio El auto espada todo es negro Al fondo del sitio Dale Pero yo disfruto Antes de que se vaya ese huevón Me dijo Te dejo mi cupo Así aunque me grites Yo voy a pasar Te dio el cupo Te dio el cupo Aquí te cupo Las bolas como a quepa ¿Cómo que no sabes? El test coach Polo y Kappa ¡Bien! ¡Pues fuerte la palma para Raza y el Nariz! Ok, el señor del jurado ¿Quién ocupa el cupo número 16? A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se le dio Raza y fuerte la palma para el Nariz!